Hola, que es Mercurio Gamer y bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estoy con un amigo mio que se llama Vergo Pro, también tiene un canal de Youtube, saluda Hola Vale, esta aquí, vale y bueno, vamos a jugar con él a una partida por aquí a los Hunger Games digo, a Skateboards y estamos aquí comprobando una trampa a ver si pica alguien en la trampa que si explícala tu Vergo Vale, un momento Yo Vale, pues lo que tienen que hacer es que como no beberán esto se van a caer hacia el vacío y nosotros como Happy vamos a salir a ver donde está el tío este que nos queda Si Vale, Fetu yo te espero aquí, con el arco vengao, vale Creo que viene, que viene, que viene No, que tengo hacha, que tengo hacha que tengo hacha, que tengo hacha y chichito de diamante No, no, es el que es el único que hay en la partida que tiene que caer en la trampa Ay, es verdad Corre, que viene, que viene No, Dios, que casi me mato, casi me mato Y no contesto Y no contesto Y no contesto Cierro, cierro, cierro de la puerta Cierro de la puerta Cierro de la puerta Corre Corre Es que, es que iba a entrar Ay, perdón Ahora nos suicidamos, eh No, no, no Es que ya está, todo es de la partida Bueno, nos tiramos A la Wattbar Espera A la Wattbar Tírate Que te tires Estoy ya Vale, ahora vamos a jugar la última partida del día ¿Qué te parece? Con Vegetta está aquí Vale, voy a hacer un corte Y ahora volvemos con el siguiente juego Que va a ser Spliff ¿Te parece bien? Espera, hacemos una partida más Skate Wars Vale Este día solo vamos a hacer Skate Wars Vale, yo me meto en Play cuando quieras Yo estoy aquí esperándote A ver si sales de la partida ¿Dónde estás? Aquí, ya estoy Ya ha entrado, ya ha entrado el avión este Corre Vale, ya estoy Ya estoy Si no salen en islas En islas diferentes Mato a mi compañero, ¿vale? No, es que Ese mapa Salen dos personas en la misma isla Pero hay otros que solo salen Una en cada isla Ah, pues mejor Está grabando, ¿no? Sí Hombre Es porque si no Bueno, chicos Esta es la última partida del día Aquí Sobre el maquinista Ven aquí Ah, es difícil de las casas Pero que no te Caballeros Que no sé De dónde hemos llegado Que ¡Ah! ¡Que estoy con alguien! ¡Que estoy con alguien! ¡Ay! ¿Qué pena? No, no estás con alguien ¿Estás en una de las casas? No Estoy volando ¿Por qué vos? ¡Que yo te puedo ayudar! Te puedo ayudar Que soy espectador Espectador ¡Que guapo! ¡Vale, vale! Vale, te voy a buscar Te voy a buscar Vale ¡Ah! ¡Ay! Perdón, perdón Me he ido la partida Me he ido la partida Me he ido la partida Por filipuera Bueno Ah, incisídate Anda Que vamos otra vez a otra partida Hago un corte Y volvemos Bueno, chicos Ya estamos otra persona En el avión De los huevos Porque me he ido los huevos ¿Vale? Y voy a ir con Con el copiloto Que se venga aquí O si no le arranco Los huevos ¡Eh, tío! Que soy un enderman ¡Copiloto! ¡Qué me bonito! Vamos Vamos a controlar esto No veo nada Pero voy a ver A ver si se ve El mapa este Vemos que estamos yendo Muy lejos Voy a romper la ventana Para ver si podemos ver Ay, no Que había roto Vale, estamos en el mapa De... No sé qué mapa es este ¿Tú sabés qué mapa es este? Yo hago un story en el avión Que se cargue Final Game Vale Vergo a unirse ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! Ah, vale Ya sé cuál es Ah, vale Pensaba que iba a morir Por caída Es que De repente se repite la caída Y en plan Lol Yo me llevo todo Y te doy un poco ¿Vale? ¿Tú en qué isla estás? Si se puede saber No creo que lo sepas Bueno No lo sé Estoy en la isla Vale Vale Es la única información Que te puedo dar Eso es mejor Porque imagínate Que estás en espectro Y no lo sabes Vale Solo me falta Pechera de agua Para tener la armadura Completa Creo que sé quién eres Vale ¿Estás saltando? Espera Salta Vale Si No, no, no Creo que estás muy lejos De mí Si no tienes puente Vale Tú haz puente Hacia otra isla lejana Yo estoy aquí Y voy a joder Alguien Troleándole Voy a hacer Voy a hacer este Que me da malas pulgas Y lo voy a hacer Tim Así Tim, 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 Tim 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 Como hiciste tú en ese video Que yo lo he aprendido de ti Tim, 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 Tim Pues a los vergonzosos Me los como con pozo Vale, vale Voy cheto Vale Yo estoy aquí Que me voy a morir seguramente Espada de diamantes Espada de diamantes Vale Ok No me cuentes tu vida Gitana Yo no soy gitano, tío Ya, pero que es una broma Que los gitanos no les digo nada Es una manera de hablar O sea Ahora imagínate que te dicen No me cuentes tu vida española Con lo mismo Ah Hombre Es que tú estás faltando el respeto A un abrazo, eh Ojito con lo que dices Que es una manera de hablar Que ahora Todos los gitanos Dislike En su canal Por por machista Eh, tío Que cruel que eres, Alexis Es que tú eres machista ¡Apareeas! ¡Apareeas! Tío, ¿Dónde estás, Alexis? En una isla Que es muy grande Muento Que te dejo mal en la llamada Vale Desconectate otra vez Y me vuelves a llamar Alexis Que estoy aquí Hombre, pero Que te he dicho que cortes Corte ya Perdóname, chicos Ahora, ahora Te oigo bien Vale, se me ha salido El servir Ahora te oigo bien Se me ha salido El servir Bueno, chicos Ya habéis visto una partida Espero que os haya gustado el video Dale like, si os ha gustado Si os ha gustado Compartid con vuestros amigos Y nos vemos la siguiente vez Que nos vemos, chavales Chao, chao Dilo tú Perdí tú Adiós Adiós Adiós